Marcelo Oyala es bombero voluntario de Alverdi. Oyola, perdón, es el apellido. Marcelo, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo le va? Marcelo, ¿usted ha trabajado o está trabajando en ese siniestro? Cuéntenos. Sí, se trabajó en la hora, en el momento que ha sido ya el llamado de emergencia hacia el lugar. Sí, se estaba trabajando para la liberación de la persona que se contaba con vida. ¿A qué hora les llegó a ustedes el llamado de emergencia? Sí, fue durante más o menos horas, 40, 2 horas del momento este. ¿Y con qué situación se encontraron cuando llegaron? Sí, en el lugar ya estaban gente trabajando, la gente del lugar de año estaban tratando de sacar a las víctimas y ya estaban 107 trabajando en el lugar. Bueno, nos acoplamos al grupo de emergencia para poder hacer la liberación. Bueno, cuéntenos, Marcelo, ¿cómo fue el trabajo de ustedes? Y ha sido arduo para poder liberar a las personas que se encontraban con vida, ya que la mayoría se encontraban ya atrapados por los asientos. ¿Cuáles son las personas que resultaron más afectadas, las que iban en el primer piso? En el segundo piso. En el segundo piso. Sí, las personas que fueron más afectadas fueron en el segundo piso. Y hasta el momento, sí sobre el cuento, de 13 personas fallecidas en el lugar. Marcelo, le hago una pregunta más. ¿La mayoría de las personas eran ancianos, eran jubilados? Sí, en primer instante se anotó que la mayoría son personas de edad. ¿El chofer, cuando ustedes llegaron, estaba consciente, se encontraba bien, pudo dar testimonio? No, no, ya se había sido trasladado, aparentemente, lo que es el chofer. ¿Cómo dijo primero? No, nosotros al chofer de este metro nunca lo vimos. No lo pudieron ver. Aparentemente, nosotros estimamos que esta persona había sido trasladada a su hospital más cercano. ¿Y alguna otra persona, normalmente este tipo de viaje se hace con dos choferes, que pueda haber contado que fue lo que ocurrió en el accidente, tuvieron la posibilidad de tomar contacto? No, no, con ninguno de los responsables se pudo tomar contacto para saber la cantidad, qué persona que circulaba este micro, ¿me entiendes? No, no se tuvo ningún contacto. Marcelo, ¿debieron romper alguna parte de la carrocería para poder extraer alguna de las personas que estaban en el interior? Sí, en la parte superior del techo se tuvo que hacer una apertura para poder ingresar, para poder liberar con mayor facilidad a las personas que se encontraban atrapadas. ¿Y sabe si las personas fallecidas tenían el cinturón puesto? ¿A las personas heridas? ¿Eso lo pudieron verificar ustedes? Sí, sí, a las personas heridas se las pudo liberar trabajando en el interior del micro, por supuesto. Bueno, las personas que están en vida se encuentran todavía en el lugar hasta que se hagan las actuaciones criminalísticas y la policía del lugar. En el lugar donde se produce el accidente, que es en los cruces de la ruta 157 y 308, ¿a qué distancia se encuentran, digamos, los cuarteles de bomberos, los servicios de emergencia? ¿Cuánto tiempo tienen que viajar para llegar allí? Bueno, en el lugar del accidente estuvo más o menos aproximadamente a 4 kilómetros la primera ambulancia, que es de la Madrid, y de ahí los cuerpos de bomberos al ver está a 40 kilómetros, hay otros que están cerca de 50, 60. El cercano está al ver, que es 40 kilómetros. ¿Ustedes a cuánto están, me dice? 40 kilómetros. 40 kilómetros. Le agradezco mucho la información, Marcelo, ¿siguen las tareas allí? Sí, el lugar todavía se sigue trabajando, esperando ya que se realicen las periches, como les vuelvo a reiterar, y para que podamos liberarlo a las personas que están en vida allá. ¿Está cortado el tránsito desde las 10 de la mañana en ese lugar para que se realicen los peritajes? Sí, está cortado todo el tránsito en la zona. ¿Hay rutas alternativas para las personas que circulan por allí? Hay caminos alternativos y rutas alternativas para que puedan desviar y puedan seguir circulando. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Reiteramos entonces, hablamos con Marcelo Oyola, él es un integrante de un cuerpo de bomberos voluntarios de la zona, están trabajando, son cuatro las dotaciones de bomberos que llegaron hasta ese lugar. ¡Gracias!